bueno ese es otro eje delantero se alcanza a apreciar aquí el casquillo esto lo hace normalmente para que quede ajustado pero bueno pierde vida el eje y bueno aquí también se alcanza a ver el casquillo alrededor también tenemos aquí las espigas esas igual hay que repararlas ya tenemos ahí el kit de las espigas ese tiene que limpiar bien se apreció también no sé si es este lado donde está el desgaste o el de lo que hacía ahí se alcanza a ver se alcanza a ver aquí el desgaste que tiene esto también se tiene que reparar ahora que es lo que se le va a hacer bueno se va a ajustar se van a ajustar los dos lados junto con las espigas y se le va a poner este kit ese es el kit que se recomienda para las espigas con sus bujes de teflón tienen más durabilidad de los que hemos hecho aproximadamente apenas nos llegué uno del 2017 entonces para que tengan idea más o menos del tiempo que dura un trabajo de los ejes que hacemos aquí ese es el perno que se le va a poner solamente tiene un seguro ahora por qué utilizamos por qué se recomienda que se utilicen los bujes de Nylamid y no de bronce en su totalidad porque ahí les va porque el bronce aquí se alcanza a ver puede ser que si dure más pero tiene es un arma de dos filos puede ser que sirva como de como de rima y desgaste más rápido el desgaste más rápido y bueno por lo tanto regrese más más pronto también aquí tenemos igual los valeros las tapas que se le van a poner al eje los seguros y el ajuste de las de las lineas que se van a utilizar este es el kit de el 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 Gracias.